¿Qué tal gente de Guayoy TV? Estamos en estos momentos con Ricardo Jocama. ¿Qué tal Ricardo? Bienvenido a Guayoy TV. Muchas gracias por estar aquí en esta Copa Mini 2013. Realmente es un placer tenerlos aquí compartiendo con nosotros. Sabemos que conduces un programa de radio. Cuéntanos un poco más. Es así, bueno, yo soy periodista y productor de radio y televisión. Aquí en la Argentina me dedico a todo lo que tiene que ver con medios de prensa. Y bueno, en particular, tengo un programa que se llama Japón Hoy. En donde, bueno, se emite por radio Palermo en la frecuencia de 93.9. Y también llegamos a través de internet a todo el mundo, ¿no? A través de una página que es www.japon-mediohoy.com.ar. Lo que tratamos es transmitir los valores de la cultura japonesa, las noticias del Japón, distintas temáticas del Japón, ¿no? Tenemos como más de 10 columnistas. ¿Dura cuánto tiempo? El programa va todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Estamos ya en nuestra sexta temporada consecutiva. Y realmente es una alegría muy grande, ¿no? Porque cuando empezamos este proyecto pensábamos que no había tantos amantes de la cultura japonesa. Y nos hemos encontrado, pero con mucha, mucha, mucha gente que le gusta y ama la cultura. ¿Estás hablado de Argentina o también desde...? ¿Han recibido llamadas internacionales? Desde Buenos Aires a todas las provincias del país. Pero particularmente de países como Perú, Paraguay, Brasil. Países muy lejanos como Australia, Grecia, España. Obviamente desde Japón, te imaginas que también. Sí, el tema del internet realmente ayudó muchísimo para la difusión de este programa. Y bueno, realmente estamos muy contentos de hacer radio allí en Radio Polar. ¿Qué tal ha sido la experiencia desde que se inició hasta lo que es ahora? Al principio fue difícil con respecto a los anunciantes, con respecto a los invitados, ¿no? Pero ya pasado el primer año de difusión y conocimiento, fue increíble cómo todo fue cambiando, ¿no? Desde invitados que querían venir al programa, desde empresas que querían invertir en el programa. Realmente estamos, pero felices, ¿no? Y ha habido casos de oyentes que nos escuchaban, pero que sabían tanto de Japón que han pasado a ser columnistas en nuestro programa. ¿Cuántas personas, dijiste, tienes ahora? En este momento somos básicamente 14 personas, de los cuales, bueno, hay una locutora, hay un productor, hay un productor periodístico. Bueno, en mi caso estoy yo, que conduzco y también produzco. Y luego hay como 9 o 10 personas que son todos columnistas en temáticas como mangá, deporte, historia, arquitectura, literatura. Bueno, muy diverso, ¿no? Y dentro de las cosas que ustedes, por ejemplo, han expuesto, ¿alguna en particular que haya tenido buena pegada? ¿Algo especial para ustedes? Bueno, obviamente el tema del mangá es algo que siempre, ¿no? Es muy solicitado lo mismo que todo lo que tiene que ver con la tecnología y la gastronomía en Japón. ¿Cómo así has llegado a la idea de hacer el programa? ¿Has sido un sueño tuyo? Bueno, luego de haberme recibido estuve en muchos medios a nivel nacional, pero siempre tocando temáticas de interés general, ¿no? Y cuando ya uno fue avanzando en el crecimiento y realmente me sentí muy seguro a lo que podía dar, dije, bueno, ¿cómo puedo aportarle a la comunidad japonesa, al Japón, en su promoción, en su difusión? Y bueno, ahí es donde decidí realizar este programa para, de alguna manera, devolver un poquito a todo lo que me ha dado Japón a través de lo que mejor hago, que es comunicar, ¿no? Así que estoy feliz, después de seis temporadas consecutivas, seguir transmitiendo los valores y lo que a todos les gusta, que es la cultura japonesa. Sí, como sueño uno siempre apunta mucho más, ¿no? Y después de este proyecto que ya se hizo realidad y estamos consolidando, obviamente uno le gustaría seguir aportando a través de lo que más sabe, ¿no? En este caso la comunicación y me encantaría tener hasta un multimedia, ¿no? De contenidos con temas relacionados al Japón, a los Nikkei. Así que, ¿por qué no tener un programa de televisión o una gráfica, ¿no? A través de un medio de publicación. Los invitamos los miércoles de 5 a 6 de la tarde por Radio Palermo, www.japon-mediohoy.com.ar Obviamente de 5 a 6, hora Argentina. Y bueno, ojalá que nos escuchen y nos envíen sus comentarios que también le hacen a nuestro programa. Un saludo entonces para todos los amigos de Guayoy TV. Esto es Guayoy TV.